Mi abuelo era minero, mi padre minero, mi marido minero. Pues una cosa muy curiosa, la gente no sabe realmente lo que es la mina y cómo se trabaja la mina y cómo es una mina. Entonces, por mucho que expliques, la gente nunca llega a entender lo que es bajar por un pozo. Hombre, está claro, el trabajo de la mina no te lo imaginas si no has entrado. Y si no lo ves, no te lo imaginas. Acabáis de entrar en la mina. Cota 7,40. Macizo quinto de competidora. Hasta el próximo relevo, la jaula no volverá a buscaros. No hay más luz que la del minero. 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 No ha quedado nada, ni un solo vestigio. Esta zona, joe, yo creo que se lo merece. No porque venga muy bien, que también. Hombre, de todas maneras, si hay que hacer algo, tiene que ser ahora.